Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este video y para hoy traigo este lindo terrario, es de Totoro, mi personaje favorito, a mi me encanta este muñequito y bueno vamos a ver como se hace de materiales, vamos a necesitar este serrín de color amarillo y verde o los colores que ustedes quieran, esta esfera de vidrio que yo la conseguí aquí en Bogotá en la plaza de Palo Quemado, es muy muy barata, si viven aquí en Bogotá les recomiendo allá, un esmalte de uñas blanco, un esmalte de uñas gris, un esmalte de uñas negro y este Totoro en porcelanicrón que es mi video anterior, yo espero que lo hayan hecho para que lo podamos hacer y estos chivis de porcelanicrón también los hice en el video anterior y vamos a necesitar estas herramientas y si tú no tienes, bueno, puedes conseguir alguna otra cosa para hacer puntitos. Yo voy a comenzar a pintar mi Totoro con el esmalte gris porque yo no tengo la masa de colores ni tampoco tengo lo que se utiliza para pintar el porcelanicrón y bueno, tampoco sé cómo se hace, tengo que investigarlo, pero bueno, yo me defiendo y utilizo esmalte. Queda muy muy bien, el acabado es bonito, entonces bueno, yo lo pinto con esmalte y a este le voy a dar cuatro capitas, lo voy a dejar que seque para poderlo decorar nuevamente. Aquí le estoy haciendo los ojos y utilicé el punzoncito más grande que tenía, tú puedes utilizar la cabecita de un fósforo y esos punticos son los ojos y ahora voy a tomar este más delgadito y voy a hacer la naricita, tú lo puedes hacer con un palillito, no hay ningún problema. A mí me encanta la sonrisa de Totoro, entonces se la vamos a dibujar, le voy a dibujar una gran sonrisa y luego a esto voy a marcar sus dientecitos. Yo estoy dibujando esta sonrisa con la brochita que trae el esmalte de decoración. Si tú no tienes un pincel tan finito, puedes tomar cualquiera que tengas y cortarle los pelitos hasta obtener el grosor del pincel que quieras. Así es como nos queda Totoro, así nos va quedando y ahora le voy a dibujar la barriguita. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora sí voy a hacer como estas rayitas... ¡Ah, ok! Primero vamos a delinear y luego de eso vamos a hacer esas rayitas que él tiene en el pecho que son como unas rayitas triangulares, esas las vamos a hacer luego de que hayamos acabado de delinear. Ese pincel que estoy utilizando ahí es un pincel número cero y le corté los pelitos para que quedara mucho más finito. Con el mismo tono gris estoy dibujando las rayitas en forma triangular y así es como nos va quedando. Por último vamos a poner los puntitos negros sobre los ojos y el par de bigotitos y está listo nuestro Totoro. Así es como nos queda y se ve precioso. Yo voy a utilizar estas tres piedritas para hacer una escalera dentro del terrario. Y voy a utilizar también esta palmerita que es como en plástico y me parece que va a ir muy bien con todo el resto de lo que es la combinación del terrario. Y bueno aquí ya está mi esfera y voy a empezar a poner la arena amarilla y luego voy a poner la arena o acerrín verde. Si ustedes viven aquí en Bogotá o acá en Colombia existe la papelería Panamericana y ahí es donde venden estas arenitas y son súper baratas. Esta trae como media libra y solo me costó 1500 pesos cada una entonces bueno se las recomiendo. Si ustedes no quieren hacerlo con arena o con acerrín pueden buscar piedritas de colores que hoy son muy fáciles de conseguir en el mercado. Ahora le voy a poner la arena verde y voy a empezar como a oprimirla con los deditos y acomodarla como quiera. Ustedes pueden hacer la combinación de colores que ustedes quieran. En este caso yo voy como a mezclar la arenita verde con la arenita amarilla para que se vea como un efecto de pasto y greda. Ahora estoy acomodando la primera piedra este será el primer escalón de mi escalerita y la estoy estoy empujando la arena hacia atrás con ella para que me quede ese grumito de atrás y el tercer escalón tenga como un apoyo para que no se caiga. Acomodo la arena con los dedos y así es como se ve y a mí me parece que así nomás se ve precioso. Ahora vamos a tomar la palmerita y la vamos a enterrar en la arena del igual que hicimos con las piedritas. Si a ustedes les parece que tiene muy poquita arena pueden hacer lo que yo estoy haciendo ahí que es ponerle un poco más. Estas burbujas las venden más chiquitas, más grandes, bueno ustedes deciden de qué tamaño quieren que sea. Estas se pueden colgar al techo y se ven súper bonitas. Si a ustedes le quieren poner una mata natural también lo pueden hacer y también se va a ver precioso. Aquí viene nuestra palmerita y como ya les dije la vamos a enterrar. Y así es como se ve. Ahora vamos a acomodar a nuestro amigo Totoro y a sus acompañantes. Los vamos a poner dentro de la esfera, sobre la escalera, como a ustedes mejor les parezca. Eso ya va al gusto de ustedes. Yo puse a Totoro muy muy alto y a los otros los fui poniendo en los otros escaloncitos. Y bueno mis amores del mundo entero, esto ha sido todo por el videito de hoy. Yo espero que les haya gustado mucho. Si fue así por favor no olviden dejarme todos sus deditos arriba, los comentarios aquí debajo del video. En la cajita de información les dejo nuestro Facebook para que nos siguen. Y por favor no olviden suscribirse. Nos vemos en un próximo videito. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!